yo vi la nueva de resident evil la animada no la nueva live action ya salió nada ya agua como la viste en sueños invitaron a la función de prensa te mandé el correo de la tic web técnicamente era bien el cine técnicamente también en cine porque porque donde lo yo la vi pues se ve ya 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 de cacharro verdad no me gustó no me gustó no sé que no me gustó a todo creo que es una película que en teoría va dirigido a los que a los fans de resident evil a los fans de los juegos pero ni siendo fan me gustó es que te llenan de referencias hasta hablando de michael bay con explosiones hablando de sacs nadie con su motion aquí fue lo mismo pero en referencias en referencias de los juegos los personajes ni siquiera los desarrollan no sé qué será cómo se le ocurre al director juntar los juegos porque te meten ayer recién nivel 1 y recién nivel 2 12 o sea cómo se le ocurrió tratar de meter tantas horas de juego en una película de una hora 40 más o menos por ahí no no estoy seguro de cuánto duro exactamente no no lo vi ahí en la línea es que si la pacho grababa me mandaba publicidad este no me gustó lo te digo ni siquiera siendo fan y si no eres fan te vas a perder porque no explica nada es un guión muy malo los los personajes como dije nos desarrollan a dion 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 que yo yo tenía muchas esperanzas en el medio yo quería que me dieran a mí a mi rubio hermoso de los juegos y no me lo dieron no sea en los juegos y perdón de que compare mucho con los juegos pero es que la propia película se compara con los juegos con la chorrada de referencias que te avientan a dion es un en los juegos es un policía inexperto de hecho es su primer día de trabajo cuando ocurre todo esto no coincide y aquí lo ponen medio estúpido o sea no 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 inexperto lo ponen estúpido o sea creo que hay otras formas de hacer que los personajes pues noten que no son expertos o que son unos novatos que hay otras formas que hacerlo en lugar de hacerlos estúpidos como lo que estábamos hablando de spider-man otra vez o sea el espalaman de tom holland pues es es un niño no pero ahí lo vuelven estúpido aquí pasa lo mismo no sé no me gustó siento que no sé si esa sensación mía pero siento que últimamente las películas que salen como que necesitas demasiado contexto de estas de por ejemplo me necesitas ver las anteriores para para entender las que vienen al menos en esta película bueno yo siento que está mal porque debería de debería de sostenerse sola no debería de depender de los juegos y digo o sea incluso incluso yo jugando los juegos pues me quedé como de terminación así así fue mi reacción ok pero pues si no no me gustó no no sabía que no había salido en cines lo siento mucho entonces no me salió este te digo que literal bueno técnicamente yo la vi en el cine bueno la vi en una pantalla de cine ya salió en otro ya salió en otros países en otros países este qué chica chingón que fuiste a la sesión de prensa qué malo que está muy mal no sé ni qué decirte yo desde que vi las imágenes no me dieron ganas de verla así te lo pongo qué pedo no 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 la vean no no la vayan a ver cuando salga creo que todas las películas que han hecho de videojuegos no han funcionado nada bien pasó también con mortal kombat que no está mal porque no lo hizo bien porque no está bueno a sins creed me gustó hasta a mí sí me gustó en script es que también sabes qué pasó con esa de pokemon y asasins creed o sea pokemon tomó el universo de pokemon y otra historia asasins creed hizo lo mismo pero cuando ya tratas de adaptar la historia como tal un juego y creo que este sain hinn a dime miguel dime yo yo creo que cuando se hacen adaptaciones si el error es pensar que tiene que depender tu película de ese otro material ya sea un libro o un videojuego todas las grandes adaptaciones se son diferentes a su material original por ejemplo el resplandor de kubrick súper diferente la novela de steven king y es una gran película no y cuando adaptaron el señor de los anillos es fiel a las novelas pero funcionan como películas solas donde no necesitan de la novela es más si la novela no existiera el señor de los anillos sería una gran película entonces si yo de ahí sí caché punto que mencionaste porque si si no funciona tu producto por sí solo ya valió por muy bien por muy bueno que parezca o por muchas referencias que tenga hacia la hacia el contenido si yo creo lo mismo sí y es que o sea bueno no sé si hubo aterrán sinceramente si hubo yo no lo sentí pero es que no es posible también tratar de imitar incluso ese tipo de recursos porque en los juegos tú te sientes indefenso o sea ese es el chiste de sobre mejor los juegos pero aquí no estás jugando un videojuego no tienes una barra de salud que te atacan entrar que te haga sentirte así o sea estamos siendo una película es un largometraje se podría decir y no funciona o sea en verdad no sé qué estaba pensando quién hizo el quincea que haya hecho el guión de esta película no estoy no estoy bien informado a quien quien hizo el guión pero es que ni siquiera entretenida es bueno al menos a mí no no me entró tuvo pues no sé qué puedes decir o sea estar mucho mejor las primeras de recién y luego fíjate que las primeras se llama el director están más entretenidas bueno yo las sentí más entretenidas toma el universo y hace lo que quiere con él está demasiado exagerada la acción que hay ahí pero al menos es entretenido de aquí no se llega un punto donde ni la propia película se toma en serio desde la acción que ponen como pasen rápidos y curiosos ya llega un montón de son ridículas pero aquí creo que lo hacen mal y te lo tratan de vender como algo en serio me entiendes como algo bueno rápidos y curiosos es mi gusto culposo son malísimas pero son tan malas que son buenas que funcionan a mí me encanta la última la doré la última de rápidos y curiosos hasta cuando hacen chistes de que son inmortales son inmortales son inmortales o cuando van a la luz al espacio yo quiero ver qué hacen este spin-off de jacques jacques donde dice soy un maldito superman afroamericano ándale creo que creo que va a salir en netflix en algún punto no sé cuándo pero creo que va a salir en netflix no la vean simplemente no creo que valga la pena ir a ver al cine o ir a la premier o ir a la premier de prensa este andale pa y y y y y y y y